Joaquín Morales Solá, desde El Llano, esta noche, el fiscal Carlos Stornelli. En vivo, el hombre que lleva adelante la causa de los cuadernos habla de todo. ¿Por qué se negó a declarar frente al juez Ramos Padilla? ¿Considera que es víctima de una operación? ¿Cómo sigue la situación judicial de la expresidenta? Además, en vivo, Mariano Federici, titular de la Unidad de Información Financiera. ¿Es posible recuperar el dinero de la corrupción? Desde El Llano, con Joaquín Morales Solá, hoy, 22 horas por TN.